Música Espectacular, es la palabra con la que se debe definir el día de la Brigada de Salud que realizó Líderes con Corazón aquí en el Parque del Azúcar con una asistencia de más de mil adultos mayores procedentes de la zona urbana y de la zona rural gente de todas partes del municipio llegó aquí a cumplir una cita con la salud, todo gratuito ellos estuvieron en servicios de estética, les pintaron sus uñas, les arreglaron el cabello además de eso estuvieron en medicina general, en asistencia psicológica, en asistencia psicosocial también en oftalmología, cada uno salió con sus gafas y en odontología próximamente los llamarán para entregarles a los que la necesiten las prótesis agradecimientos totales a Líderes con Corazón porque se fajaron con este evento que atendió a todos los adultos mayores de Palmira Y en lo nuevo en Palmira está el doctor Elbert Díaz, representante de la Cámara quien hace parte de la organización de esta Brigada de Salud para los Adultos Mayores Felicitaciones doctor, un evento espectacular Sí, gracias a Dios ha salido un evento muy bonito sobre todo porque hoy lo que se está haciendo es atender a muchos adultos mayores que necesitaban lentes o gafas, que necesitaban la atención psicológica, que necesitaban la atención médica inclusive la parte odontológica, bueno es una Brigada Médica muy importante que se ha hecho hoy por parte del equipo de Líderes de Corazón y indudablemente pensamos pues que es un gran aporte para todas estas personas que de verdad lo necesitan Doctor, yo dije que eran mil personas pero de pronto no son más las que llegaron a esta Brigada de Salud Por lo que yo he visto, todavía no hemos hecho el balance, pero por lo que yo he visto desde las 8 de la mañana todo el día prácticamente yo creo que ha pasado más de mil personas Es un esfuerzo reitero muy grande pero muy satisfactorio saber y de alguna manera poder darle solución a muchas necesidades de toda esta población Felicitaciones y muchísimas gracias por pensar en los adultos mayores de Palmira No, pensamos que este tipo de actividades hay que seguirlas haciendo El equipo de Líderes de Corazón así lo ha querido en el día de hoy y bueno, de aquí en adelante van a venir más actividades en procura de poder darle posibilidades a mucha gente que necesita de la gente que lo puede hacer Y en lo nuevo en Palmira tenemos en ese momento al exalcalde Ritter López Un hombre de compromiso, un hombre transparente, un hombre cívico, social Felicitaciones doctor por este evento tan espectacular que ha hecho hoy Líderes con Corazón aquí en el Parque del Azúcar para los adultos mayores Sí, gracias, agradecerle a Dios a todos los profesionales que nos han acompañado en esta Brigada Maravillosa para el Adulto Mayor A todos los miembros de Líderes con Corazón que con un compromiso muy importante han estado todo el día hoy acompañando a esta población tan vulnerable en la ciudad y enviando ese mensaje a la sociedad de acompañamiento, de servicio a una población tan vulnerable y tan necesitada como el adulto mayor Encontramos casos muy tristes, de verdad, gente que tiene problemas odontológicos serios de otomología, de problemas de ceguera, problemas médicos, psicológicos Todos esos aspectos fueron tratados en el día de hoy Felicitaciones a Líderes con Corazón por este evento que se llama aquí en el Parque del Azúcar para los adultos mayores de Palmira Ellos se fueron felices porque pudieron tener servicios de salud gratuitos como nunca antes lo habían tenido Felicitaciones de nuevo a este grupo cívico-social que nació aquí en Palmira y se queda en Palmira por muchísimo tiempo Con la cámara de Fabián Saavedra y yo, Claudia Lacu, les digo muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad con más noticias en Lo Nuevo en Palmira ¡Gracias!